Hola compañeros, en esta ocasión nuestro equipo presentará el proyecto de LTP, diseño de un controlador de ion cobre para un reactor con cilindro rotatorio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en México, se generan cerca de 29.000 toneladas al mes de chatarra electrónica, de la cual solo se recicla el 14%. Esto representa una problemática ambiental de gran importancia, debido a que estos residuos contienen grandes cantidades de metales pesados, además de contar con cantidades considerables de metales de alto valor comercial que pueden ser recuperados. El presente proyecto, además de abordar la recolección del cobre que se encuentra en la chatarra electrónica, se enfoca en un tema muy común, dado que en la industria los operarios son encargados de manipular y operar en prácticamente todas las etapas, las máquinas y procesos. Cuando surge la necesidad de mejorar la calidad del producto final, se vuelve necesario modernizar parte o el total de la línea de producción. Consecuencia de esto es, entonces, la automatización de dicho proceso, lo cual implica en una gran reestructuración e inversión inicial. Nuestros objetivos se muestran a continuación, pero de manera general es diseñar y modelar el sistema de control para un reactor electroquímico de cilindro rotatorio, utilizado para la recuperación de cobre a partir de licores provenientes de la lixivización de chatarra electrónica. Antes que nada, es necesario hablar de algunos conceptos básicos para poder comprender el proyecto. Una instalación o planta industrial consiste de múltiples lazos de control integrados que permiten automatizar la secuencia de operación de la misma. ¿Para qué se automatiza un proceso? ¿Facilita la operación en procesos complejos y peligrosos? ¿Incrementa la productividad? ¿Incrementa la calidad al normalizar productos? ¿Reduce errores de operación? ¿Reduce los costos? ¿Se aprovechan mejor los recursos? ¿Permite la medición y monitoreo constante de las variables críticas del proceso? ¿Y hay estabilidad y control más precisos del proceso? Aquí podemos ver los elementos básicos de un lazo de control, donde se representan en un diagrama de bloques el proceso, el sensor, el transmisor, el controlador y el elemento final de control. Un sistema de control puede ser representado gráficamente por un diagrama de bloques, tales diagramas de bloques indican la interrelación existente entre los distintos componentes del sistema. En estos diagramas, todas las variables del sistema se enlazan entre sí por medio de bloques funcionales. Controlador proporcional e integral Es la estructura más usual del controlador. La introducción de la acción integral es la forma más simple de eliminar el error en régimen permanente. Se recomienda la acción PI cuando hay retardos en el proceso, ya que, es este tipo de procesos, la acción derivativa no resulta apropiada en este tipo de sistemas. Controlador proporcional derivativo También son válidos procesos en que es posible trabajar con ganancias elevadas en el controlador, sin que sea necesario introducir la acción integral. Controlador de acción proporcional integral y derivativa Controlador de acción proporcional integral y derivativa Un controlador PID es un mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medio y un valor deseado. Controlador de acción El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos, proporcional, que depende del error actual, integral, que depende de los errores pasados, y derivativo, que es una predicción de los errores futuros. Adecuación del reactor para su operación en continuo Fue necesario proponer el montaje del sistema con las adecuaciones necesarias para acoplar el controlador C22 de la marca Electrochemical Devices, colocando una celda de medición donde se encuentra el electrodo del controlador. El controlador, un tanque de alimentación y uno para el residuo del reactor. Como se puede observar, la válvula que alimenta el reactor es nuestro elemento final de control, con el cual se controlará la altura del mismo y la concentración en un control en cascada, donde la concentración es el control principal o maestro. Reactor electroquímico de cilindro rotatorio El funcionamiento de este reactor consta de hacer pasar una corriente controlada y específica para cada metal que se desee recuperar. Mientras el cilindro gira a una velocidad constante, suficiente para tener un régimen turbulento dentro del reactor, también las placas anodo funcionan como deflectores, propiciando aún más la turbulencia. Conforme pasa el tiempo, el metal disuelto se reduce, llevándolo a su forma metálica y depositándose en el cátodo. Dependiendo de la concentración del metal, el depósito puede ser una lámina sólida del metal o en forma de dentritas esparcidas por todo el cilindro. Entre mayor sea la concentración del metal, más gruesa deberá ser la lámina obtenida. Las variables a estudiar y controlar en el sistema son dos principalmente, la corriente aplicada y la concentración del metal. Para determinar la corriente que se debe aplicar, es necesario realizar un estudio electroquímico al electrolito que se utilizará. Este estudio consta de una serie de volteamperometrías cíclicas en las cuales se presentarán diferentes picos correspondientes a procesos de óxido o reducción de cada metal presente en él, así como podemos conocer a qué potencial se reduce el metal deseado y aplicarlo en el reactor, sumando a éste la caída ómica de la celda o reactor. Tratamiento de datos experimentales y modelo en operación intermitente. Para poder desarrollar de manera óptima este proyecto, se ha de comenzar desde la recopilación y análisis de la información experimental obtenida a partir de distintos experimentos realizados en un reactor electroquímico de cilindro rotatorio escala laboratorio, con funcionamiento por lote o intermitente. Partiendo de estos datos, se modeló la cinética de este reactor y posteriormente se ajustó para que fuera en operación continua. En la gráfica se muestran los valores de concentración de cobre en las muestras tomadas durante todo el proceso de recuperación. Posteriormente, se graficó el logaritmo natural de la concentración contra el tiempo, y se linealizaron los datos para poder obtener la pendiente de la recta resultante, que no es más que el valor de la constante K. Una vez resuelta la ecuación diferencial, se graficó y se comparó con la gráfica obtenida a partir de los datos experimentales. Función de transferencia del proceso En el modelo anterior, no se consideraban entradas ni salidas, ya que el reactor fue operado en lotes. Al acoplarse el sistema mencionado en el apartado anterior, ahora sí entran en juego los caudales de entrada y salida del reactor. Con los siguientes arreglos, no solo se controla la concentración, también entra en juego la altura del tanque, ya que el volumen de éste debe ser constante. Por lo tanto, la altura debe permanecer igual. Como se puede observar, ambas ecuaciones dependen del flujo de entrada, el cual será controlado por una válvula, y debe mantener constantes ambas variables, simultáneamente. Función de transferencia para la altura del tanque Donde el área transversal es igual a 50.31 centímetros cuadrados, considerando el diámetro del reactor y la del cilindro y la resistencia se considera como 10. Transformando el dominio de Laplace, en términos de variables de desviación tenemos la tercera ecuación, y al último despejando se obtiene la siguiente función de transferencia. Función de transferencia para la concentración del reactor A partir del modelo propuesto, se consideró la concentración inicial como 26.000 partes por millón, partiendo de los datos experimentales recabados previamente, el caudal de salida como 1.5, tomando en cuenta el set point para la altura que es de 15 centímetros, y la constante K calculada previamente que es igual a menos 0.0139. Esa ecuación se transformó al dominio de Laplace con variables de desviación y se obtuvo la segunda ecuación. Finalmente, al despejar la ecuación, se obtuvo la siguiente función de transferencia. Tiempo muerto Es el tiempo que se tarda el fluido en recorrer la distancia que separa ambos puntos. Los tiempos muertos tienden a desestabilizar cualquier sistema, o que en todo caso, hacen más difícil su controlabilidad. Esto significa que cualquier sistema al que se le añade un tiempo muerto verá incrementado su ángulo de fase, a retraso, en una magnitud tanto mayor. Cuanto mayor sea la frecuencia, de tal manera que los márgenes de ganancia y fase se verán siempre disminuidos. Si la ganancia del circuito es elevada, el sistema podrá hacerse inestable. Lazos cerrados de control Una vez que se tienen las funciones de transferencia del proceso, se puede realizar el circuito cerrado de control para cada uno. Para esto, se debe determinar primero qué tipo de controlador y de medidor se tiene para cada caso, además de obtener las constantes de tiempo para cada uno de ellos. Posteriormente, se puede realizar el armado del circuito. Simulación de los lazos cerrados de control en vSIM Para desarrollar y simular un circuito de control en vSIM, se llevaron a cabo los siguientes pasos. Primero se agregó un bloque Transfer Function y se colocaron los valores obtenidos para tau y la ganancia. Luego se añadió otro bloque Transfer Function. Esta vez se colocará una función de transferencia de primer o segundo orden, según el medidor a utilizar. El primer bloque debe estar conectado a la alimentación de este bloque. Luego añadimos un bloque de suma o en uno de los sumandos y con signo negativo, debe entrar la salida del bloque que corresponde al medidor. En la otra y con signo positivo, se conectó un bloque de valor constante, que es el valor del setpoint. Para este último paso, agregamos el controlador, pero esto varía para cada paso, ya que puede ser proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. En esta gráfica se realizó una comparación de los diferentes tipos de controladores que pueden ser utilizados, siendo la línea roja un control PID, la azul un PI y el trazo color verde un control proporcional. Como se puede observar, la gráfica que tiene un mejor comportamiento es la correspondiente al control PID. En el caso del control PI, las variaciones de altura son muy grandes, además de tener un tiempo de respuesta muy alto, ya que el control PID requiere de 300 segundos para llegar al valor del setpoint, mientras que el control PI necesita de aproximadamente 700 segundos. Finalmente, el control proporcional requiere de demasiado tiempo para llegar a un valor cercano al setpoint, lo que hace que sea el menos eficiente de los tres. A continuación, se muestra la gráfica obtenida al comparar los distintos controladores para el lazo de control de la concentración. En este caso, podemos observar que el control PID y el PI tienen un comportamiento muy similar, lo cual puede significar que para este sistema probablemente no se requiera de un controlador PID y solo se tengan que ajustar los valores de las constantes para reducir el tiempo de crecimiento y respuesta. También podemos observar en color verde la curva correspondiente al controlador proporcional que ni siquiera logra acercarse al valor del setpoint en el tiempo de simulación determinado. Por lo tanto, el control proporcional es inviable para este proceso. Posteriormente, se compararon individualmente las dos simulaciones obtenidas del lazo de control en cascada con el lazo de control de la concentración y se obtuvieron las dos siguientes gráficas, donde se puede observar el incremento en el exceso y el tiempo de respuesta, pero también una disminución considerable del tiempo de crecimiento aproximadamente de 100 segundos. Comparando la simulación con el valor modificado de KI, podemos observar que el comportamiento es muy parecido. Solamente se desplaza ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda del gráfico, pero la variación es muy pequeña. Conclusiones. En este trabajo realizamos una comparación de los tipos de control que se pueden implementar en un reactor electroquímico de cilindro rotatorio, partiendo desde el planteamiento del sistema, las variables a controlar y los elementos con los que se realizarán dicha acción. Como pudimos observar en las diferentes simulaciones, cada variable a controlar se ve favorecida de diferente manera por el tipo de controlador. En el caso de la altura, el control PI-D sin duda alguna es la mejor opción, pero para la concentración se puede observar que basta con un controlador PI. Además, la correcta elección de las constantes del lazo es parte vital para tener un controlador que funcione de la manera más óptima posible. De manera general, se puede decir que se cumplió con los objetivos planeados al inicio del presente trabajo. Sin embargo, eso no implica que no se pueda ahondar más en el diseño de un controlador de este tipo. Este diseño se puede llevar a cabo a nivel experimental, montando el sistema planteado y operándolo con un muestreo a diferentes tiempos, para poder tener un punto de referencia con el cual comparar los resultados teóricos obtenidos, además de enriquecer el diseño teórico con los métodos mencionados anteriormente. Los sistemas de control pueden favorecer de manera importante en la productividad, seguridad y economía de cualquier proceso. Es un área de la ingeniería química que cada vez toma mayor relevancia ante una industria que vive un proceso de constante cambio y modernización. Aunado a esto, las tecnologías como la inteligencia artificial y las redes neuronales crecen a pasos agigantados, abriendo una nueva área de oportunidad para el control de procesos.